Al Grupo Bolívar, conformado por La Vivienda y Seguro Bolívar, mil y mil gracias por ese momento que han tenido por nuestros municipios, donde nos ha llegado una donación de 2.000 mercados que está siendo repartida entre las comunidades más necesitadas de la población. Como a ellos, estamos llevando ayuda a un millón de personas en más de 110 municipios de Colombia, porque cada colombiano es parte de nuestra familia. Estamos moviéndonos por Colombia. Da Vivienda y Seguros Bolívar.